Continuamos en Canal San Roque Televisión en este tiempo informativo. Si bien la inauguración el pasado sábado de la exposición del legado de Juan Luis Galeardo es el plato fuerte del marzo cultural en San Roque, a lo largo de todo el mes se desarrollarán numerosas actividades incluidas en la agenda de la Delegación Municipal de Cultura. Así no faltarán exposiciones, cine, teatro, poesía ni música. La Teniente Alcalde Delegada de Cultura, Dolores Marchena, ha presentado este miércoles la agenda cultural de marzo agradeciendo tanto la gran asistencia de público registrada durante los actos programados a lo largo de febrero como la gran respuesta que se logró el pasado sábado en el homenaje a Juan Luis Galeardo. Todas aquellas personas que quieran venir a visitar este legado artístico del actor sanroqueño puede hacerlo en horario de mañana de 11 a 1 y por la tarde a través de visitas guiadas. Así también como los fines de semana también se pueden concertar dichas visitas y tanto el personal de turismo como de cultura irá ofreciendo y detallando toda la información de este legado que acoge el teatro que lleva su nombre. Sí me gustaría indicar también que coincidiendo con la agenda cultural de cada mes cada vez que haya una actividad en el Teatro Juan Luis Galeardo una hora antes también se abrirán las puertas al público para que puedan disfrutar previamente no solo de la actividad propuesta sino también de la visita a dicho legado. En cuanto al resto de las actividades incluidas dentro de la agenda del mes manifestó Marchena que continúan las proyecciones los lunes de cine clásico en el cinematógrafo municipal Quimera del Palacio de los Gobernadores donde mañana jueves se producirá la proyección de una serie de cortometrajes con motivo del Día de la Mujer que se celebra oficialmente el viernes. También se comentó la exposición fotográfica de Cristóbal Rueda sobre la Semana Santa y por otra parte destacó Marchena la exposición organizada por The Fast de la Frontera durante la semana próxima en la Sala El Desolladero así como la colaboración con el Área de Gestión Sanitaria del Campo de Giraltar en las terceras jornadas técnicas dedicadas a enfermeros y matronas. Hizo también una mención a la potenciación de la literatura local que se materializará en la presentación el lunes 11 del poemario del joven escritor sanroqueño Rubén Pérez Trujillano. En cuanto al concierto del Koala previsto para el sábado 16 se explicó que el cantante presentará en acústico su último disco y vendrá acompañado por varios grupos sanroqueños. La teniente alcalde finalizó su intervención recordando que como una colaboración con la Semana Santa Sanroqueña la Delegación de Cultura va a reforzar las visitas guiadas al Museo Ortega Brú ubicado en el Palacio de los Gobernadores ya que el autor sanroqueño es uno de los máximos exponentes de la imaginería española del siglo XX. El Partido Socialista ha puntualizado en rueda de prensa este miércoles varios asuntos como la pasada visita de la ministra Ana Pastor el próximo día de la mujer y el retroceso que está sucediendo ante sus derechos debido al gobierno del Partido Popular y también la proposición no de ley presentada por el Partido Socialista para que se beneficien los municipios próximos a Gibraltar. La parlamentaria andaluza por el PSOE, Rocío Arrabal, comenzaba la rueda de prensa señalando la pasada fugaz visita a Algeciras de la ministra de Fomento Ana Pastor, ante la que piensa que el alcalde de Algeciras solo tuvo intereses partidistas dejando de lado los de los ciudadanos. Acto seguido, el vicesecretario general de la provincia, Juan Carlos Ruiz Boix, también hablaba de la visita de la ministra apuntando que ahora Pastor quiere realizar un estudio de la línea férrea Algeciras-Bobadilla para saber sus previsiones de uso, cuestión que Boix considera una forma de perder tiempo y además manifiesta que le gustaría saber los mismos datos del corredor levantino que tan favorecido económicamente ha sido. En definitiva, Ruiz Boix considera que ante este tema la ministra ha tenido en cuenta los resultados electorales últimos de forma que ha observado dónde consiguió más votos y allí ha derivado una mayor inversión, como es el caso de Valencia. Otro tema que Ruiz Boix ha tratado ha sido el Día de la Mujer que se celebrará el próximo 8 de marzo en Jerez por parte de los socialistas con la compañía de Elena Valenciano, Amparo Rubiales, María Naval e Irene García. Día en el que harán hincapié en que debido a las medidas adoptadas por el Gobierno de Rajoy y las mujeres han sufrido un importante retroceso en sus derechos y libertades ya que por los recortes en salud, educación y ley de dependencia muchas mujeres se han encontrado en el paro ya que en este sexo es el que más suele emplearse en estos campos laborales. Finalmente, el vicesecretario general del PSOE recordaba la proposición no de ley presentada el pasado 14 de febrero por su partido para que los municipios próximos a Gibraltar se vean beneficiados por ese espacio fiscal, proposición que aún está pendiente de ser debatida. Desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos que esta clara desigualdad en las dos zonas en tan pocos kilómetros cuadrados debe verse mitigada con medidas especiales que posibiliten mejorar la competitividad de los municipios de la comarca y la captación de inversiones que contribuyan a paliar los desequilibrios derivados de esas circunstancias geográficas de estar tan cerca al lado de la colonia de Gibraltar. Además, serían estas medidas un estímulo para que también se implanten en los municipios de la comarca del campo de Gibraltar nuevas empresas y seguramente también provocaría la instalación de nuevas empresas en la colonia de Gibraltar. Por ello, se le pide al Congreso de los Diputados el que adopten medidas estratégicas de carácter económico, financiero y fiscal que posibiliten el que los municipios del campo de Gibraltar tengan un régimen fiscal que les haga más competitivos y más atractivos para la ubicación y el desarrollo de las empresas. Tras dos meses de haber presentado esta proposición no de ley, el PSOE manifiesta que aún no se han pronunciado los ayuntamientos de la comarca gobernados por el PP, como el caso del alcalde de Algeciras, la Andaluce, y también piden que Sanz se posicione ante esto para que el PSOE sepa si ante este tema van a encontrar aliados o no. Unidad por San Roque lamenta que las obras de las pistas deportivas de la barriada de campamento no se hayan reiniciado hasta el momento, suprimiendo a esta importante barriada de los servicios que puede ofrecer unas instalaciones como estas que quedaron paralizadas por varios motivos hace ya unos años. El partido insta al Edil de Deportes a que se retomen para el uso y disfrute de los ciudadanos de este núcleo poblacional. Según señala USR, el concejal de Deportes del Ayuntamiento San Roqueño, Juan Manuel Ordóñez, ya contestó hace más de un año a preguntas de Unidad por San Roque en un pleno municipal, aduciendo a que las obras se iban a reiniciar de inmediato y que finalmente la barriada tendría las pistas deportivas que tanta falta hacen en este núcleo sanroqueño que no dispone de este tipo de infraestructuras. Hasta el momento la formación señala que las instalaciones siguen deteriorándose y cada día se encuentran en peor estado, sin que hasta el momento se haya palpado la voluntad municipal de concluir esta obra deportiva, mientras que los jóvenes siguen saltando a las instalaciones escolares del Colegio Santa Rita para practicar deporte con el riesgo y la preocupación que ello supone, especialmente para la comunidad educativa de la barriada. Unidad por San Roque recuerda, según ellos, que cuando se llevó a cabo la paralización de estas obras se encontraban en un estado muy avanzado para su conclusión y estaba a la espera de los remates finales que darían a los vecinos de esta zona de unas buenas dependencias para poder practicar deporte. USR pide al concejal de deportes Juan Manuel Ordóñez que cumpla su palabra y que concluya de una vez por todas unas instalaciones de las que carece campamento y que son muy necesarias para este núcleo urbano. El deporte es también actualidad, la conocemos en tan solo un instante. Más de un centenar de niños y niñas se reunieron el sábado pasado en el tatami del pabellón municipal de San Roque para pasar una mañana inolvidable. Desde primeras horas de la mañana alumnos de RK Yudo Costa Sol y las escuelas municipales de Manilva Estepona y San Roque compartieron su deporte favorito el yudo. El teniente alcalde delegado de deportes Juan Manuel Ordóñez ha felicitado a la entidad por organizar este encuentro enmarcado dentro del Interclubes organizado por la Escuela Municipal de San Roque que pretende que de una manera lúdica los niños pasen una jornada conociendo otros niños y otras maneras de practicar su deporte favorito el yudo. José Rodríguez Floro presidente y entrenador de la Escuela San Roqueña comentaba que el evento nace para que los chicos disfruten y conozcan a otros chicos de clubes y escuelas cercanas. Por otro lado decía que este tipo de actividades se harán con más asiduidad ya que desde la federación no están organizando campeonatos por falta de presupuesto por ello esta clase de competiciones hace que los judokas tengan una motivación extra y una actividad continua al margen de los entrenamientos semanales. Recordar que el próximo 16 de marzo los alumnos de la Escuela de San Roque tomarán parte en la nueva entrega de la Copa de Andalucía para las categorías de Alevín y Benjamín a celebrarse en la localidad malagueña de Fuengirola. Los jugadores del equipo de Rugby de Algeciras fueron por delante durante 78 minutos pero perdieron la concentración en la parte final del encuentro momento que aprovechó el cuadro del Estrecho para dar el último empuje y hacerse con el partido. Se trata del tercer encuentro que disputaba el cuadro de Rugby del Estrecho en la semana al que llegaba con numerosas bajas y jugadores sancionados a lo que hay que añadir el cansancio acumulado de los convocados. Con esta victoria en el último minuto por 22 a 23 el Estrecho se convierte en líder de esta segunda fase de la liga inalcanzable para sus rivales a falta de su último partido frente a Málaga como visitante el próximo día 17 de marzo. Por otro lado destacar que el pasado jueves 28 de febrero RDE disputó la final de la Copa Far frente al Club Rugby Málaga. El encuentro se celebró el Día de Andalucía una buena fecha para la celebración de dicha competición que llevaba por primera vez al equipo sanroqueño a la disputa de una final. Lamentablemente Rugby del Estrecho no logró su objetivo de ganar la Copa ya que Málaga se impuso por un incontestable 65-0 un resultado adverso muy duro de digerir por los locales que disputó su partido más difícil de la temporada haciendo un buen juego frente a un Málaga que vino a llevarse el trofeo jugando con su equipo de gala son los titulares habituales que juegan en la primera división regional. De hecho ha quedado campeón de su grupo y jugará la fase de ascenso a la categoría nacional. El teniente de alcalde delegado de deportes Juan Manuel Ordóñez ha felicitado al club por disfrutar esta final ya que para llegar hasta ella anteriormente se han jugado dos partidos muy duros para poder conseguir la gesta alcanzada por primera vez en su historia. Y así finaliza este tiempo informativo. Les recordamos que pueden mantenerse informados a través de nuestras dos páginas en internet www.sanroque.es y www.multimedia.sanroque.com Les dejamos con los titulares en ellos las noticias principales. El alcalde de San Roque insiste en que Diputación ha de entregar al consistorio el montante correspondiente a la liquidación de impuestos de 2012. Según Ruiz Bois las palabras del vicepresidente del ente provincial confirman que no quiere pagar el millón de euros al ayuntamiento. San Roque vuelve a exponer sus atractivos en la feria turística de Berlín desde este miércoles hasta el domingo. El mostrador de San Roque funcionará dentro del stand montado por Turismo Andaluz. Las salas expositivas a Galeardo y el concierto del Koala protagonizan la agenda cultural arropada también por teatro, fotografía, literatura y cine. Se vuelve a apostar por la diversidad cultural en el mes de marzo. El Partido Socialista invita a vivir el Día de la Mujer reivindicando sus derechos y libertades. Muchos de ellos temen ser perdidos debido a las medidas adoptadas por el Gobierno Central del Partido Popular. Unida por San Roque lamenta que las obras de las pistas deportivas de campamento no hayan reiniciado las obras. Según la formación, el concejal Ordóñez dijo hace un año que se terminaban de inmediato. Gran participación en el primer interclubes de judo de la temporada que se realizó el sábado en el pabellón municipal de San Roque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!